Finalizó la operación de rescate del equipo de fútbol de 12 niños con su entrenador en Tailandia. Después de 17 días y la muerte de un buzo rescatista, culminó el trabajo para rescatar al grupo de niños que había quedado atrapado en la cueva Tam Luan Nanon. El entrenador del grupo, de 25 años, había organizado para los chicos una excursión a las cuevas, que son un lugar de interés turístico.